Quiero vivir durmiendo, soñando vivir solendo, hasta que tú regreses en mis brazos. Quiero vivir durmiendo, yo quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Quiero vivir durmiendo, soñando vivir solendo, hasta que tú regreses en mis brazos. Quiero vivir durmiendo, soñando vivir solendo, hasta que tú regreses en mis brazos. Quiero vivir durmiendo, yo quiero vivir durmiendo, hasta que tú regreses en mis brazos. Quiero vivir durmiendo, hasta que tú regreses en mis brazos. Quiero vivir durmiendo, hasta que tú regreses en mis brazos. ¡Gracias por ver el video!